de la ciudad de San Diego. Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Iniciando semana 8 de agosto, este es un noticiero de las cuatro de la tarde. Mi nombre es Geraldine González. Te recuerdo que transmitimos por señal abierta de televisión 50.6, esto en el condado de San Diego. Aquí en Baja California nos encuentras en el canal 71. También te invitamos a que nos visites en nuestra página de internet sintesistv.com.mx y nuestras redes sociales como es Facebook, Instagram y la plataforma de YouTube. En todas nos encuentras como Sintesis TV. Iniciamos. Y antes de las noticias, esta es la información financiera. El tipo de cambio interbancario a la compra lo encuentras en 19.79, a la venta en 20.82. En las casas de cambio, compra 19.80, a la venta en 20.10. Y en la información, mire, expertos apoyan la medida tomada por algunas secundarias de aquí de la ciudad de Tijuana, de que los alumnos utilicen solo teléfonos que no sean inteligentes durante las clases. Esto como medida de seguridad y también para evitar distracciones. Este tema con Salvador Corbera. Secundarias en Tijuana han optado por solicitar a sus alumnos el uso de teléfonos celulares conocidos como cacahuatitos, que no son inteligentes y solo permiten hacer llamadas. Esto con la finalidad de que los jóvenes no se distraigan en clase y garantizar mayor seguridad con el uso de las redes sociales. Expertos aseguran que la medida es buena y deben de acatar las recomendaciones de cada institución. Yo comprendo el plantel educativo porque lo están haciendo por seguridad de los mismos miembros de el alumnado y los profesores en general, porque el periodo, el ciclo escolar anterior se dio en varias secundarias amenazas por medio de pues al alumnado y a los profesores. Entonces, sí, estoy al tanto de la noticias, pues tenemos nosotros como padres de familia, seguir las instrucciones de los directivos del plantel y más que nada, pues a enseñarles a nuestros hijos también a respetar esas reglas que nos están dando los directivos. El uso de internet y redes sociales los hace más vulnerables. Al tener contacto con personas desconocidas, personas desconocidas y acceso a información peligrosa, además de utilizar este medio para prácticas de bullying. Por lo que la medida ayudaría a mantener al alumnado más seguro. Porque los medios que tienen los chicos en los teléfonos inteligentes les puede llevar a casos de bullying, de seguridad, de que pues los ven con un aparato pues costoso y también pueden ser víctimas de robo. Entonces, ahorita lo que los planteles están diciendo que este tipo de teléfonos es por seguridad para que estén en comunicación con sus padres a la hora del traslado, a la hora de la salida. Entonces, por mi parte, pues sí estoy en favor de ese tipo de medidas que tienen los planteles educativos. Expertos en psicología aseguran que a esa edad los jóvenes buscan decidir por ellos mismos y que es normal, pero que el uso de los teléfonos inteligentes y del internet debe de ser controlado. Se debe de negociar su uso por periodos, siempre y cuando realicen otras actividades o apoyen con los quehaceres en casa. Los adolescentes están ahorita en una etapa donde están conociendo amistades fuera de casa, donde se están conociendo ellos, donde están interesados. ¿Por qué hay más allá fuera de casa, más allá fuera de la escuela? Y el teléfono es un medio y perfecto, nada más que los padres de familia estemos vigilados de cuánto tiempo lo usan, qué ven, con quién se comunican. Son menores de edad, son menores de edad y tenemos que estar al tanto de ellos. Ante la medida tomada por algunas secundarias de Tijuana, los expertos señalaron que los padres deberán de apoyar a la institución educativa y los alumnos a catarse el reglamento escolar, ya que lo que se busca es su bienestar y aprendizaje. Y en otros temas, mire, personas en contexto de movilidad que se alojan en el albergue Agape, aquí en la ciudad de Tijuana, se manifestaron en las instalaciones de la Fiscalía General de la República para exigir no violentar sus derechos con la filtración de información. Esto al presentar denuncias por parte de migrantes que huyen de la delincuencia organizada. Informaron que en días pasados ingresaron sin permiso presuntos agentes de la Fiscalía que no se identificaron y que buscaban a una mujer. Aseguran que se sienten vulnerables cuando se comparte su ubicación, ya que ellos escapan de la inseguridad de sus estados. Alberto Rivera, quien es representante del albergue Agape, dijo no tener confianza en la FGR y que las investigaciones se deberían de tomar y de llevar a cabo por parte del ejército mexicano para garantizar la secrecía de la información de quienes buscan solicitar asilo. No es la primera vez que hemos tenido estos problemas. Lo único que estamos pidiendo es si hay comunicación y eso, pero cuando es un caso que ya es una denuncia directamente a la persona que se está denunciando, no le podemos dar acceso a nuestro albergue. No es que estamos en contra de ellos. Necesitamos cuidar al albergue, a los inmigrantes. Ahora, todos los inmigrantes del albergue temen por su vida porque dicen, varios de nosotros hemos denunciado, pues no sabemos si van a estar filtrando la información y que están viniendo por otro lado o si la propia fiscalía se va a venir. Entonces, es un problema muy serio de seguridad y se me hace que la Sedena, la Sedena es la más apropiada que haga esta investigación interna. En más información, ante la gran necesidad de abordar temas como la crisis climática que afecta a la población alrededor del mundo, un grupo de expertos de ambos lados de la frontera se reunirán en el foro de energía y sostenibilidad del índex que se realizará el próximo miércoles. Esto con el propósito de tratar diversas problemáticas como el tema energético e hídrico y de ser posible, tras lo aprendido, implementar programas que ya se encuentran en marcha y funcionamiento. Así lo aseguró René Romandía, director de la Comisión de Energía y Sostenibilidad de Index Tijuana. Detalló que es importante estar conscientes acerca de las situaciones que se piensan como ajenas y que podrían ocurrir de la misma manera, tal y como sucede en Monterrey por la falta de agua. Por ello, es indispensable desarrollar una cultura de correcto uso del vital líquido para mitigar parte del problema. Pero como industria, buscar políticas y procedimientos para reutilizar el suministro. Para mitigar parte del problema. Y como industria, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Pues lo mismo, tenemos que buscar políticas, procedimientos para reutilizar el agua. Queremos trabajar en una iniciativa de ley para que todas las plantas que se instalen tengan sus plantas de tratamiento de agua y que reutilicen el agua misma. Es decir, que tengan circuitos cerrados en el agua, por decir, del drenaje. Parte de esto se va a enseñar, nos van a explicar el día miércoles a partir de las 10 de la mañana. Vienen especialistas en las materias, tanto hidráulicas como energéticas. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Vienen nuestros colegas de Estados Unidos también, donde ellos ya tienen mucha cultura del reuso del agua. Y vamos a aprender y promoverlo también, trabajar posteriormente con el gobierno del estado si es necesario, o con las autoridades locales, o con las instituciones, ¿no? Para tratar de implementar estos programas. Señaló que uno de los principales retos al que se enfrenta la industria es el desconocimiento de tal situación. Sin embargo, se requiere de una solución a largo plazo, ya que pudiera verse afectadas las inversiones y una posible migración de empresas al sur. Razón por la que es fundamental ser competitivo. Para ello es necesario analizar el panorama actual y llevar a cabo programas a fin de trabajar en pro de las futuras generaciones. El foro se llevará a cabo el próximo miércoles 10 de agosto y se encuentra dirigido a la ciudadanía en general, universidades y catedráticos que podrán escuchar de voz de los expertos los temas en materia de energía y también de agua. Ciudadanía puede acudir, los medios, universidades, catedráticos, porque nosotros no somos los expertos en materia, ya hablando de cuestiones energéticas, pues ya hables temas del CRE, del SENACE, algo complicado, generación de energía en sitio, distribución, entonces hay tecnicismos. Ellos nos lo van a explicar de una manera sencilla que le podamos entender. Y con respecto a la cuestión del agua, pues también tenemos gente que viene, ex directores de la SES, que conocen la situación y a veces no lo pueden expresar ellos porque estaban trabajando dentro del gobierno, pero ahora nos van a decir cuál es la situación real y qué podemos hacer. Y mire, ya falta menos, pues este 3 de septiembre, Gran Hotel Tijuana te invita a disfrutar de Elvis en concierto por Bruce Scott. El evento se llevará a cabo en la terraza de Gran Hotel, en la sección de la alberca. Para más información te puedes comunicar al teléfono de atención al cliente 664-681-700 o bien ingresar al portal www.compratusboletos.com o también llamar al 664-634-3670. Así que no te pierdas esta oportunidad de revivir y disfrutar el rey del rock and roll. Elvis en concierto por Bruce Scott en Gran Hotel Tijuana. Con esta mención nos vamos a corte, volvemos con más. ¡Gracias! 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 Emma Baja French en Gran Hotel Tijuana. Que nunca se apague la pasión y valentía de nuestros bomberos. Desde 1922, los tijuanenses se organizaban para apoyar cuando se presentaban incendios. El gobierno de la ciudad conmemora la valentía y entrega de nuestros héroes. Bomberos de Tijuana, cien años de historia, vigésimo cuarto ayuntamiento de Tijuana. Hacienda Santa Verónica es una opción única de hospedaje en Baja California, con una ubicación privilegiada en el poblado El Hongo y un entorno natural con instalaciones rústicas. Ofrece sesenta y una habitaciones complementadas con los mejores servicios y amenidades, como alberca, spa y temazcal, áreas deportivas y recreativas, restaurante, estacionamiento gratuito y más. Visita Hacienda Santa Verónica. Si usted o algún familiar ha sufrido lesiones por un accidente de automóvil, motocicleta o camión, o se lesionó por algún resbalón en una propiedad o establecimiento, asegúrese de ser compensado justamente por las lesiones sufridas por negligencia de otro. En Bankers Hill Law Firm sabemos que lidiar con este tipo de reclamos nunca es fácil. Por eso, en Bankers Hill Law Firm trabajamos para negociar una compensación que realmente cubra todos los aspectos de tu lesión y te ayudamos en cada paso de tu reclamo. Contacta a los abogados especializados en reclamos de lesiones por accidente. Para una evaluación gratis de tu caso, marca al 619-23. Estamos viviendo tiempos difíciles y de constante cambio. ¿Tienes algún problema legal o de migración? Te invitamos a que llames a los abogados de Bankers Hill Law Firm. Tienen más de 29 años de experiencia representando exitosamente casos de inmigración en el condado de San Diego. Recuerda, Bankers Hill Law Firm puede ayudar. Llama al 619-230-0330 para obtener una evaluación de tu caso sin costo. Ellos estarán listos para atenderte con honestidad y respeto. Y el rapero tijuanense Alfredo Martínez, mejor conocido como Tagger, busca que niñas y niños utilicen el rap como una herramienta de resiliencia y de creatividad. Es Yolanda Morales con el tema. El rap también se aprende, como todo en la vida. Estos niños y niñas de Tijuana asistieron a clases diferentes de música y para componer una melodía dentro de los lineamientos del rap. Al lado de un tijuanense que sabe cómo y qué hacer para que las melodías suenen bien. Alfredo Martínez, mejor conocido como Daniel. Estamos en el segundo taller de rap de herramientas para la vida y la idea es brindar dos cosas a los jóvenes, que es herramientas de resiliencia y al mismo tiempo herramientas de creación para que hagan sus propias canciones. El año pasado hicimos una, la presentamos igual aquí en Tijuana y ahora estamos haciendo la segunda que ya es más avanzada, más compleja, todos están interactuando, unos coros hermosos porque cantan genial. Durante un par de semanas niños de zonas prioritarias pudieron compartir con este rapero de talla internacional las tardes del verano, donde compusieron melodías y cantaron a ritmo de rap. Benéfico para los adolescentes que forman parte de la promotora para las bellas artes. El trabajo de la promotora de las bellas artes dejó un legado en la comunidad tijuanense, brinda herramientas para vivir en su ciudad y que el tiempo se inviertan a aprender. Claro, se trata de un taller de habilidades para la vida a través del rap, dirigido a integrantes del foro de selección de promotora de las bellas artes. Una cosa que nos parece muy importante es que aparte de las habilidades técnicas y de ejecución tengan también este intercambio entre géneros y que vaya más allá de la ejecución técnica, sino por ejemplo también explorar dentro de esquemas de creatividad. Informo para síntesis en Tijuana, Yolanda Morales. Promotora de las bellas artes, ahí lo tienen ustedes, si quieren más información, pues el rap también se aprende. Y es en 280 caracteres, el Twitter del día con la información relevante que es tendencia a nivel mundial. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que enviará un acuerdo para que la Secretaría de la Defensa Nacional quede a cargo de la Guardia Nacional. Este anuncio se ha causado controversia entre la sociedad civil, académicos, expertos en seguridad y también organizaciones defensoras de derechos humanos. Adcribir la Guardia Nacional a la Sedena mediante un acuerdo presidencial, como se anunció en la conferencia matutina de hoy, implicaría eludir el debate legislativo para contravertir la Constitución y profundizar la militarización. Así lo advirtió el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, a través de sus redes sociales. Organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido que la participación de las Fuerzas Armadas durante los últimos 20 años no se ha traducido en una mejor situación de seguridad para este país, sino que su despliegue ha ocasionado numerosos casos de violaciones vinculados al uso de la fuerza letal. Lo tienen ustedes, háganos saber qué piensa de este acuerdo presidencial en nuestras redes sociales. Y mire, en el avance deportivo, Lenny Villalbazo es un orgullo del softball de Tijuana que vive de ganar medallas de plata en el Mundial, celebrado en Venezuela. Vamos a ver su entrevista. La experiencia en Venezuela, los juegos de suspenso, vaya de lo que se ha sido México contra Argentina, entre otros países. Sí, la verdad fue un momento para mí que sí ha marcado, ya que es el primer evento sub-23 en softball. Íbamos solamente primero por la clasificación al Mundial, se conseguió y gracias a Dios se conseguió algo más que fue la medalla de plata. De hecho, está padre eso porque, bueno, simplemente curada, ¿no? Que es las expectativas que se dan, el boleto, etcétera, pero lo que lograron en esa parte es una advertencia de lo que México haría en esa categoría del softball. Sí, en esa categoría, la verdad, hay mucho talento. No, pues obviamente no muchos fueron, pero vamos progresando, vamos progresando más en su vida. Mira, medalla de plata y esperemos que en el Mundial, vayamos por otra que sea de oro. No sé, para ti, ¿qué te deja para ti esta nueva experiencia para ti o lo que es para representar a México a estas alturas? Porque enfrentarse a muchos países también de este talento, te dicen, México es un equipo de avencer y Lenny Villalbazo parte de ese roster. Sí, la verdad se sintió muy bonito porque cada vez que los países decían, no, contra México, hasta ahí ya los tenían miedo. Pero antes lo catalogaban de otra manera y ahorita dicen que tenemos mucho bateo, buena defensiva, picheo. Eso significa que estamos haciendo muy buen trabajo los entrenadores aquí en México. También, ¿cómo decir cuidado con Lenny Villalbazo? No, no lo sé, no sé si eso lo piensen, pero uno lo que se prepara para lo que le pichen y ayuda al equipo en lo que se pueda. Oye, también la química de ellos, ¿cómo te sentías con varios personajes del equipo mexicano? No, la verdad, ese equipo está demasiado unido, estábamos todos que jalábamos por un mismo lado. En el hotel nos juntábamos a cierta hora, cada quien obviamente en su parte, pero decíamos, no sé, siete, nos juntábamos a agarrar cubre para estar unidos, así como las fotos nos están viendo. Sí, y también hay que decirlo, como no solamente de familiares, sino también amigos, los que se puedan, echando el vistazo en todas las páginas para ver los juegos en vivo de México, ¿qué te decían los compadres, los familiares? No, pues apoyándome más que nada, apoyándome ya que el primer juego fue una derrota dolorosa contra Argentina, nos sacaron el juego de la bolsa, pero ahí vinieron todos los del apoyo desde aquí, de la familia, amigos, pero más que nada la familia, que no cayéramos y mira hasta dónde llegamos. Sí, claro, presumiendo por supuesto de esta medalla de plata y también pues tienes una agenda más apretada, Lenny, ya rara vez vas a estar casi en Tijuana. Sí, como ya mañana salimos, bueno, el día de mañana que es 4 de agosto, salimos a un torneo a LASA, es uno de los torneos importantes en Estados Unidos, y posterior se llama el ISC, conocido como Mundial del Club del Softball, es otro evento muy importante del 13 al 20 de agosto, y vamos a estar presentes. Ok, y no sé, ¿qué puedes dejar de mensaje a los demás? Porque el softball lo ven más bien de juego, pero también te está abriendo muchas puertas para ti. Yo les he dicho a los niños que han empezado su primera Olimpiada de Sub-16, Sub-18, que sigan luchando, porque el softball a mí, en lo personal, me ha abierto más puertas que en el béisbol. He conocido mucho más países, he conocido más personas que nos han apoyado en esta carrera deportiva del softball. Que ya eres Lenny Internacional, no a todos los que vas conociendo. Eso es lo que dices, pero gracias a Dios, hemos conocido demasiados lugares. Yo no me imaginaba estar en diferentes países, y mira a dónde hemos llegado. Pues mira, eso es emocionante, nomás que ya no te vayas tan lejos porque te ocupo en la caja de batería. Ya, es que no le gana. Vamos a estar con cardenales en el día de egresados. Sí, es cierto, que de hecho, amigos, si siguen pendientes al equipo, descansamos. Entonces, no ver ponches este fin de semana. Lenny, muchísimas gracias por el tiempo de éxito. Aquí está, amigos, Lenny Villalbazo con la medalla de plata con México, conquistando el softball ante todo el mundo. Muchas felicidades, Lenny Villalbazo, por tus medallas. Con esto vamos a corte, volvemos con más. Les presento a Mónica. Ella ahorra hasta 21 mil litros al año, lavándose los dientes con solo un vaso de agua. Este es Juan Pablo. Él ahorra hasta 10 mil litros al año, lavando su auto con una cubeta de agua. Así como Mónica y Juan Pablo, tú también cuida el agua. Pequeñas acciones hoy aseguran el agua de mañana. Cada gota cuenta. Baja California. Gobierno del Estado. La población de residentes permanentes en los Estados Unidos continúa creciendo mientras millones de inmigrantes elegibles a naturalización no toman los pasos debidos para hacerse ciudadanos. No te quedes atrás. La naturalización ayuda y facilita tu vida social y económica. Si tienes alguna pregunta para averiguar si eres elegible para naturalización, contacta a los abogados especializados en Bankers Hill Law Firm. Marca ya al 619-230-0330 para una evaluación gratis de tu caso. O contáctanos en línea. Bankers Hill Law Firm. Comunicación, confianza y respeto. ¡Viva la magia de Gran Arena Casino! Con las mejores máquinas, servicios y atención del mercado. Déjate llevar por nuestros sabores con nuestra exquisita gastronomía. Disfruta de una amplia variedad de juegos y entretenimientos en vivo, con grandes premios y recompensas para ti. Te esperamos. Vive la experiencia en Gran Arena Casino. Gracias por continuar con nosotros. Les recordamos que aquí en Síntesis TV contamos con nuestra sección Reporter Urbano, donde pueden enviarnos por mensaje, fotos o videos sus denuncias ciudadanas. El equipo de Síntesis los estará apoyando a compartir la información a través de sus redes sociales y televisión. Te invitamos a que seas parte de nuestro equipo desde tu comunidad. Y es momento de conocer el pronóstico del tiempo con Alison Almagro. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al pronóstico del tiempo. Yo soy Alison Almagro y a continuación les muestro las temperaturas para estos próximos días. Y nos vamos con el municipio de Tijuana. Martes con un clima parcialmente nublado, una máxima de 27 grados y una mínima de 18. Y a partir del día miércoles comienza a subir la temperatura con una máxima de 28 grados y una mínima de 18. Jueves y viernes serán muy similares. De hecho, esta viene siendo la semana más calurosa de todo el mes. Para el condado de San Diego también tendremos temperaturas muy agradables, de las cuales tendremos que protegernos del sol. Martes con un clima parcialmente nublado, una máxima de 25 grados y una mínima de 19. Miércoles con un clima despejado, máxima de 26, mínima de 20. Jueves y viernes serán muy similar. La temperatura rondará entre unos 26 como máxima y una mínima de 20. Para Tecate nos esperan también temperaturas altas, muy agradables, de las cuales también debemos protegernos. Martes con un clima parcialmente nublado, una máxima de 35 grados y una mínima de 23. Miércoles tendremos un clima despejado, el sol estará todo lo que da, con una máxima de 36 grados y una mínima de 24. Así que por la tarde tendremos un clima bastante agradable para disfrutarlo. Jueves nuevamente una máxima de 37 grados, una mínima de 23. Y viernes oscilará nuevamente entre los 37 y una baja de 23. Ahora nos vamos con Mexicali, aquí también seguimos teniendo temperaturas muy altas. Martes con un clima parcialmente nublado, una máxima de 44 grados y una mínima de 30. Miércoles será muy similar y anterior. Jueves y viernes tendremos una temperatura que oscilará entre los 43 como máxima y una mínima de 31. Ahora nos vamos con las condiciones climáticas para Rosarito. Aquí también nos esperan temperaturas muy similares, pero bastante agradables, con un poquito menos sol. Martes con un clima parcialmente nublado, una máxima de 22 grados y una mínima de 18. Miércoles será muy similar al día anterior. Jueves subirá un poquito la temperatura con una máxima de 23 grados y una mínima de 19. Viernes tendremos otra vez una máxima de 22 grados y una mínima de 18 grados centígrados. Finalmente nos vamos con el puerto de Ensenada. Aquí también tendremos temperaturas altas, que de hecho es la semanita con la temperatura más alta. Martes con una máxima de 26 grados y una mínima de 19. Un clima parcialmente nublado. Miércoles continúa subiendo la temperatura con una máxima de 27 grados y una mínima de 20. Jueves y viernes serán muy similares. La temperatura oscilará entre una máxima de 28 grados y una mínima de 20. Muy bien, concluimos con el pronóstico del tiempo. Que tengan un excelente inicio de semana. Mi nombre es Alicón Almada y nos vemos en la siguiente transmisión. Muchísimas gracias, Alison, por tu reporte. Y claro, es efectivo utilizar hidratación y aparte el protector. Con esto vamos a corte. Volvemos con más. En Gran Hotel Tijuana podrás disfrutar deliciosa gastronomía, entretenimiento, gimnasio, alberca y en un solo lugar. Visita Gran Hotel Tijuana. Participa en la primera edición de Subastas con Causa. Con transparencia y honestidad, siguiendo el ejemplo de nuestro presidente, subastaremos 68 previos este 12 de agosto. El registro iniciará a las 8 de la mañana en el Centro de Convenciones de Rosarito. Todos los recursos se invertirán para el desarrollo de la entidad. Consulta la convocatoria en el periódico oficial del Estado. La ubicación geográfica de nuestras instalaciones es un excelente punto estratégico para impulsar los productos entre México, Asia, Pacífico y América del Norte. A través de los cuales se abran las puertas comerciales para los diferentes continentes y oportunidad de negocio para nuevas rutas aéreas. Matrix es el primero y actualmente recinto fiscalizado en la región y cuenta con los permisos y requerimientos necesarios para operar eficientemente. La puerta de México y Latinoamérica a Asia-Pacífico. 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 Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Quédese con mi bebé. Yo ya las siete es Jorge Fregoso con más información. Gracias por ver el video.